...interinstitucional, donde obviamente y por derechos humanos, con todo un buen liderazgo y un acompañamiento y nos ha atendido la mano, está la personería de Yopal, está el ejército, la policía, las comisarias que juegan un papel importante. Y segundo, llamando la atención, me he comprometido en tres cosas, indudablemente es no dejar a la Casa de la Justicia como institución sola, sino darle las herramientas en lo posible a pesar de todas las dificultades. Lo primero que hicimos fue aperturar unas comisarías en Villanelli, una inspección en el barrio San Martín, recuperando los bienes inmuebles y obviamente la recuperación que viene en la Casa de la Justicia, que queda hacia el otro extremo, y nos quedaría la visión y la planeación y la meta de entregar un proyecto hacia la Comuna 6. El otro aspecto, indudablemente, es el tema de reestructurar, tema planta de funcionamiento, funciones y competencias para que se cree una gerencia al frente de la Casa de la Justicia o las Casas de la Justicia, si podemos al menos poner a operar dos en óptimas condiciones. Y tercero, generar las herramientas, porque es muy difícil que se imparta y se escuche a la comunidad para bajar los indicadores de maltrato cuando no se cuentan con papelería, con demás herramientas que sí encontramos que en la Casa de la Justicia, pero afortunadamente firmé, gracias al Honorable Consejo, que me evacuó la armonización del presupuesto el día 7 y ayer firmé ya la sanción. Quiere decir que a partir de hoy ya estamos despegando en pleno con presupuesto para correr y dar respuestas a la Casa de la Justicia en herramientas. ¿Alguna ha anunciado usted de crear proyectos que fomenten el trabajo y que dignifiquen a la mujer y no crea tanta dependencia que incrementa el maltrato en las mujeres? Indudable, el primero que debo dar ejemplo soy yo como alcalde y hoy son 20 las mujeres que están al frente de gerencias de institutos para el caso 3, INDEP, Sancho y ahora el Instituto de Cultura son mujeres. Secretarias de despacho y jefes de división, que son mujeres total, son 22 de 27 cargos en esa línea de divisiones, de secretarías y gerencias, son 27 y 22 lo están copando mujeres. Dí ejemplo. Y segundo, con ese mismo equipo definimos apoyar al Consejo Consultivo de la Mujer en definir la política pública de la mujer. Y tercero, la política de empleo que ahí estamos iniciando por el tema de, en dos meses, tuvimos COVID-19, poner a caminar el tema de los créditos que habíamos planteado en campaña. Pequeños créditos. Alcalde, usted ha hablado de la reestructuración de la planta de personal. ¿En qué tanto ha afectado esta planta que contiene usted y que le ha pedido al personero que lo presione precisamente para dar ese paso? Indudablemente, pues todos estamos modernos actualizándonos. Eso es como cuando uno compra un celular y solo, que teniendo tantas funciones, entonces uno solo hace lo normal, llamar, contestar y mandar un WhatsApp ahora. Sucede que el teléfono le sirve para muchísimas cosas. Entonces, así está la administración. Está obsoleta, arcaica, porque es un manual de funciones que, por el contrario, se interpreta a veces mal. Si yo requiero un funcionario para determinada dependencia y quiero hacer el traslado, teniendo en cuenta que no lo puedo mejorar en calidad, que obviamente en sus ingresos, pero no lo permite ni siquiera el manual y él puede hacer una observación y él no acepta el traslado. Cuando uno tiene que estar al servicio del municipio, obviamente bajo un perfil profesional, técnico, tecnólogo, para servirles al municipio, no donde quede por años y pensionarse en ese cargo. En ese orden de ideas hay cosas, entre muchas como esas, queda obsoleto. La Casa de la Justicia no tiene un director, un gerente, sino por el contrario, es un profesional universitario y es el jefe de tanta responsabilidad como evitar y bajar los indicadores de maltrato intrafamiliar. Entonces, argumentos hay muchísimos. Sí, le he pedido al señor personero, aclaro, no se trata de echar a nadie ni de crecer la planta, sino hacerla más funcional, actualizarla y más operativa para entregar mejores resultados a la comunidad y algo fundamental, mejorar la atención y el servicio hacia los ciudadanos. Gracias, señor presidente.